José Chamizo fue el encargado de impartir esta conferencia. Según él, los derechos humanos están en jaque en Europa debido a la poca solidaridad que impera hoy en nuestra sociedad. Los derechos humanos han quedado muy cuestionados por dos grupos de personas, los refugiados huyendo de guerras y, por otra parte, la inmigración. Nos creíamos que ya estábamos en una civilización diferente, que Europa era la Europa de la solidaridad y hemos visto con dolor que no es así. ¿Por qué no es así? Pues no es así porque hay más intereses económicos que intereses humanos. El sistema economicista es despiadado, cruel y solo entiende de dinero. Y si no hay dinero, no hay persona. O sea, estamos en plena deshumanización. Cabe destacar que en esta edición de los cursos de otoño los temas han sido variados y comprometidos con el territorio. Se han abordado, entre otros asuntos, las playas y su cuidado. El patrimonio algecireño desde el barrio de la Caridad, la violencia de género en la adolescencia, la comunicación jurídica 3.0 o la inteligencia artificial. En cuanto al acto de clausura, también acudió el rector de la UCA, quien ha reiterado el compromiso de la Universidad de Cádiz con el campus Bahía de Algeciras. Además, ha valorado la celebración de estos cursos. Yo creo que es muy positiva. Yo creo que es una iniciativa que ya lleva tantos años aquí en la comarca que yo como rector en estos primeros meses lo que he hecho es potenciar y que exista más presencia de la Universidad de Cádiz en la Bahía de Algeciras. Yo creo que estos cursos de otoño es una gotita más de muchas actividades que estamos realizando desde la Universidad de Cádiz en la comarca. La carrera popular que hicimos, que el primer consejo de gobierno de la Universidad de Cádiz se haya realizado precisamente aquí en la Escuela Politécnica, en definitiva la Feria de Empleo, que también... Entonces, estos cursos de otoño son una gota más en esa apuesta de la Universidad de Cádiz por el campus Bahía de Algeciras. Al acto también acudió el delegado Jacinto Muñoz y primer teniente de alcalde, quien ha mostrado su satisfacción por el buen desarrollo de estos cursos, en los que el Ayuntamiento y la Universidad han vuelto a trabajar de la mano en el fomento de la cultura. Creo que han sido unos cursos de otoño magníficos, muy bien organizados, una colaboración muy estrecha entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz, como viene siendo habitual en todos los años anteriores, y como seguirá siendo a partir del año que viene igual. Me gustaría destacar la labor que hace el Ayuntamiento, la colaboración, el trabajo de patrocinio que tiene el Ayuntamiento en estos cursos de otoño. Por último, cabe destacar que gracias a la colaboración de la UCA y la Universidad del Malé-Quesadi se han desarrollado dos seminarios en Tángel.